El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy primero de diciembre la iglesia conmemora a San Eloy que significa el elegido, el preferido. Nació en el año 588 en Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprenderlo bajo la dirección de Abón, que era el encargado de fabricar las monedas en limógenes. Cuando ya aprendió bien el arte de la ofebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey, Clotario II. Le encomendó a Eloy que fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas, pero con el material recibido, el joven artista hizo dos hermosos tronos. El rey quedó admirado de la honradez, de la inteligencia, la habilidad y otras cualidades de Eloy y lo nombró jefe de la casa de moneda. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Eloy propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas, y mundanas de la corte, y así, aunque vestía muy bien como alto empleado, sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar, y era tan generoso con los necesitados, que cuando alguien preguntaba, ¿Dónde vive Eloy? Le respondían, siga por esta calle, y donde vea una casa rodeada por una muchedumbre de pobres, ahí vive Eloy. Eloy se propuso ayudar a cuanto esclavo pudiera, y con el dinero que conseguía, pagaba para que les concedieran la libertad. Varios de ellos, permanecieron ayudándole a él durante toda su vida, porque los trataba como un bondadoso padre. Al santo le llamaba mucho la atención, alejarse del gentío, a dedicarse a rezar y meditar. Y entonces, el nuevo rey Dagoberto, le regaló un terreno en Limusín, donde fundó un monasterio de hombres. Luego el rey le regaló un terreno en París, y allá fundó un monasterio para las mujeres. Y a sus religiosos les enseñaba el arte de la orfebrería, y varios de ellos llegaron a ser muy buenos artistas. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo en Ruen, y se dedicó con todas sus energías a obtener que la gente de su región se convirtiera al cristianismo, porque en su mayoría eran paganas. Cada año, el día de Pascua, bautizaba centenares de ellos. Se conservan 15 hermosos sermones, y en ellos recomienda fuertemente dedicar bastante tiempo a la oración, asistir a la Santa Misa y comulgar, y hacer cada día la señal de la cruz, rezar frecuentemente el credo y el Padre Nuestro, y tener mucha devoción a los santos. Insistía muchísimo en la santificación de las fiestas, en asistir a Misa cada domingo, y en descansar siempre en el Día del Señor. Prohibía trabajar más de dos horas los domingos. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte, y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre. Convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo, y se despidió de ellos, dándoles las gracias y prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente, y esto lo conmovió a él también. Y el 1 de diciembre del año 660, murió con la tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y amar a Dios. Por la intercesión de San Eloy, podamos en lo que resta de vida temporal, perseverar en el cumplimiento de los mandamientos, que han de fortalecer nuestra fe, y nos han de llevar a la felicidad eterna. También en este día, la Iglesia recuerda a Santa Bárbara de Castilla, San El Mundo campeón, Beato Charles de Folcao, Beata María Clara del Niño Jesús.